Una misa y procesión por San Martín de Porres se realizarán este domingo 15 de noviembre. Estos actos religiosos avivarán la fe de los devotos del Santo Peruano. Los fieles abrirán el paso de la imagen de San Martín de Porres en su recorrido procesional en honor a su fiesta, a realizarse el 15 de noviembre. El patrono de los barberos visitará nuevamente la zona de Barrios Altos, donde practicaba la caridad con los más pobres. Martín era un excelente médico, lo que nosotros llamaríamos ahora químico-farmacéutico, porque no era un médico del todo. Pero él en ese sentido iba y atendía ahí. Bueno, queremos llevarle a estos sitios porque queremos recordarles que Martín no se ha olvidado de ellos, de esa zona. Los cargadores de la hermandad de San Martín de Porres cargarán las pesadas andas del patrono de la justicia social, mientras que las ahumadoras perfumarán el camino de nuestro humilde santo, que aún se roba los corazones de las personas. Responder al cariño que el pueblo limeño especialmente le tiene a Martín, este gran hermano, que todavía, y gracias a Dios, seguimos encontrando milagros, ¿no?, que obra Dios a través de él. Previamente habrá una santa misa en el atrio de la Basílica del Santísimo Rosario de Lima a las 7 de la mañana. Acompaña a San Martín de Porres para recibir su bendición especial durante el trayecto procesional.